¿Puedo, Adrián? ¿Cómo no? Adelante. A ver, con el héroe de Boca hoy. Recién Burruchaga decía, el empate sirve, pero merecimos ganar. ¿Mereció ganar Atlético de Rafaela o está bien lo que pasó? No, yo de este lado no lo vi tan así. Creo que fue un partido abierto en el cual los dos tuvimos situaciones. En el primer tiempo tuvimos dos o tres claras que podríamos haber aprovechado. Me parece que por lo hecho, por lo de equipo, el empate justo. Fue un partido muy trabado, muy disputado. ¿Viste una mejora en Boca? Creo que estamos mejorando partido a partido. El otro día tal vez la derrota no fue merecida. Nosotros sabemos que en el fútbol no hay merecimiento. Hay que ganar el que hace los goles. Hoy nos llevamos un empate que no es lo que vinimos a buscar. Obviamente no nos vamos conformes, pero sabemos que de a poquito estamos mejorando. Hay que cambiar el chip y ponerse el del jueves ahora porque es uno de los partidos más importantes del año con Nacional. Sí, tenemos un partido clave el jueves. Ahora descansar, los muchachos se quedaron trabajando en Buenos Aires de cara a ese partido. Vamos a tratar de mejorar, de trabajar y de dejar todo como lo hacemos siempre. Blandi, gracias. Gracias a vos. Y con la Blandi.